Hace tiempo que yo te he mirado Hace tiempo que yo te conozco Me he pasado las horas pensando Que sería lo mejor pa' nosotros El detalle es que yo ni te he hablado Tal vez tú pensarás que estoy loco Yo he planeado comprar una casa Con diez pisos y sus escaleras Y a contra de un pintor pa' tu alcoba El color yo no sé tú cual quieras Lo único que me está dilatando Es que tú todavía ni te enteras Hay detalles que no estoy de acuerdo Necesito que hablemos de frente En diciembre yo cuido a los niños Pa' que tú vayas a ver tu gente Por supuesto que te doy permiso Aunque tú ni lo tengas en mente Yo no nací así Yo fui perdiendo la mente Tal vez por quererte tanto Cuando yo hablaba contigo Creías que estaba jugando Nunca me tomaste en serio Tal vez por ser un chabado Por ahí se oye un rumor en el pueblo Que te vieron paseando con otro ¿Cómo voy a explicarle a mis hijos Cuando quieran saber de nosotros? Les diré que tú no eres su madre Y a su padre yo ni lo conozco Tú jamás te enteraste de nada Ni supiste que yo fui tu esposo De ti mandé hacer una escultura Te abrazaba y yo era muy dichoso Pero nunca viviste conmigo Solamente fue el sueño de un loco Sustento, sinャ impediré Oh, yo sí, lo sé Lo sé Le digo Yo sí